Hola, hoy vamos a preparar un rico arroz caldoso con gambas Los ingredientes que vamos a necesitar son Tomate triturado o tomate rallado Ajo Cebolla Pimiento rojo Pimiento verde Azafrán, pimentón Pimienta y sal Coñac o brandy Arroz de grano redondo Gambas enteras Aceite de oliva Y agua Lo primero que vamos a hacer, vamos a pelar las gambas Las reservamos, cuando ya las tengamos peladas las reservamos Y ponemos las pieles y las cabezas en una olla, en una cacerola Y vamos a hacer un caldo Ponemos un chorrito de aceite No demasiado Y ahora con la misma cuchara la vamos a aplastar bien para que vayan soltando el jugo a las cabezas Lo tenemos a fuego medio Ya cuando veamos que van cambiando de color, las pieles y las cabezas van cambiando de color Le añadimos el coñac, como 4 cucharadas soperas de coñac o brandy Y ahora fuego fuerte Lo vamos a dejar evaporar Lo vamos a tener 2-3 minutos Y cuando vemos que ha reducido ya el brandy Le vamos a añadir el agua Un litro 800 Le vamos a poner, porque va a reducir un poco al hacer el caldo Lo que vamos a necesitar para este arroz caldoso Es un litro 600 Entonces ahora cuando rompa a hervir Vamos a tapar la olla O cacerola Y lo vamos a dejar unos 30 minutos a fuego medio bajo Pasado ya ese tiempo, que vemos que ha reducido el caldo un poco Ya lo vamos a apartar del fuego Y lo vamos a tapar y lo mantenemos caliente Ahora en una cacerola vamos a poner unas 4 cucharadas soperas de aceite de oliva Y cuando esté caliente vamos a echar un trozo de cebolla que hemos picado Un trozo no demasiado grande 3 dientes de ajo que también tenemos ya pelados y picados Y ahora lo vamos a poner a fuego medio y lo vamos a sofreír unos minutos 2-3 minutos Cuando ya vemos que la cebolla se va poniendo transparente Vamos a echar el pimiento verde, un pimiento mediano, picado Y el pimiento rojo Un pimiento pequeñito o un trozo de pimiento grande picado también Un poquito de sal Y ahora lo vamos a mantener a fuego medio Y vamos a hacer un buen sofrito Es importante que el sofrito lleve su tiempo Para que esté sabroso y para que todas las verduras puedan soltar bien el sabor Cuando ya vemos que ha pasado eso unos 5-6 minutos Le vamos a añadir el tomate El tomate rallado o bien tomate triturado Un tomate grande Y lo seguimos manteniendo al fuego medio Lo vamos a rehogar hasta que el tomate haya soltado bien el agua Echamos un poquito de pimienta Y lo vamos a dejar cocinar unos 6-7 minutos más Mientras tanto vamos a poner en un mortero Unas hebras de azafrán Con la misma maja la vamos a aplastar un poquito Para que suelte el aroma Echamos un dedito de agua Y lo vamos a disolver Lo movemos bien Para añadirlo ahora después Ya cuando tengamos la verdura bien pochada Y el tomate ya esté bien sofrito Le vamos a añadir una cucharadita de pimentón dulce Esto si es importante Darle una vuelta rápida Para que el pimentón no se nos queme Porque si no nos va a amargar Y añadimos lo que tenemos con el azafrán El poquito de agua con azafrán Y seguidamente Vamos a echar el arroz El arroz para el arroz caldoso Es importante que sea un arroz de grano redondo Yo he usado arroz bomba Y vamos a echar cuatro veces La cantidad de agua que de arroz En este caso el caldo de las gambas Que ya lo teníamos reservado caliente aún Como os he comentado Cuatro veces La cantidad de caldo que de arroz Ya cuando hemos echado todo el caldo Lo vamos a tener a fuego medio alto Este arroz si lo podemos mover bien Porque no importa que suelte el almidón Cuando es un arroz seco Es importante no moverlo Para que el grano quede suelto Yo lo he tenido cociendo 18 minutos Y el grano ya estaba tierno Yo si os aconsejo que lo probéis Y veáis si le hace falta un poquito de sal Si le hace falta le añadimos un poquito Si está a tu gusto Pues nada no se le añade nada Y ya cuando tú veas que el grano está tierno Y que ya lo vas a apartar Entonces es cuando le vamos a echar las gambas Que teníamos peladas Las gambas ya al final Para que no se nos queden demasiado cocidas Ya cuando veamos que el arroz está tierno Le añadimos las gambas Y ya simplemente lo tendríamos que apartar del fuego Dejarlo reposar Yo lo he dejado 2 minutos Y ya tenemos listo el arroz para servirlo Si es importante que se sirva en el momento Para un almuerzo sencillo y rico Espero que te haya gustado esta receta Ya sabes puedes dar a me gusta O dejar un comentario debajo del vídeo Ah y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube Nos vemos en la siguiente receta ¡Hasta luego!